Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a hablar de Sony OS 15 versión Lite. Hace ya un tiempo había salido Sony OS 15, pero ellos no habían terminado a sacar la versión Lite. Ahorita fue liberada, yo hice este screen, este Neofesh apenas levantó y como ven levantaba con 555 MB, kernel 5.0.0-36, Sony OS 15, la versión de 64 bits, con XFC ya tenemos aquí XFC 4.14. Me parece que ha sido implementado de manera correcta en cuanto a la cantidad de recursos que está tomando. El procesador también se nota que tiene un uso normal para una distribución. Zorin es una distribución que ha venido haciéndose de un público. Ellos tienen un enfoque de marketing como un sustituto a Windows. Y aun cuando es XFC, no es una distribución que se vea tosca. Una de las cosas que me pareció interesante es que aun cuando el menú de XFC, por lo general, es un poco burdo y todo lo demás, ellos se dieron el trabajo de personalizarlo. O sea, si vemos accesorios, configuración, me parece un uso de colores correcto, se ve fresco, se ve bonito, incluso se ve elegante. Una personalización en iconos, pero no hay un uso excesivo de los recursos debido a esto. Su personalización, su toma de recursos, no se vuelve excesiva. En algunos momentos hay ciertas distribuciones que uno utiliza y las colocan muy bonitas, pero comienzan como a tomar recursos para poder ponerla de esta manera. En Zorin OS eso no sucedió. Yo creo que simplemente usan el sistema de iconos de genoma algo redondeado, de ventanas, y seleccionar una paleta de colores de una buena manera, con unos iconos que se ven de forma correcta. Claro, está la personalización de este menú, que también fue hecha de una manera que me parece correcta. También ayuda a mucha gente que se identifica con ese menú al estilo Windows, hace que a mucha gente se le haga cómodo. Si vamos por configuración, bueno, el panel de configuración de XFC, como les digo, el manejo de los colores con los iconos hace que sea agradable, que no pegue a la vista, que se vea limpio, me parece que en ese sentido la distribución está muy bien pensada. Por otro lado, como vieron, bueno, levanta con 559 MB, no es que va a ser una distribución que voy a usar con un sistema que tiene 1 GB de RAM, pero sí funciona de manera fluida en un sistema, digamos, 2 GB. Vamos a ver con lo que hemos abierto cómo vamos acá. Ya va consumiendo 1.33, tengo abierto el software para ver la distribución del disco, tengo el software de grabación funcionando, dos escritorios y el módulo de configuración. Aparte de lo que tiene normalmente XFC acá, podemos ver algo que se ha vuelto ya común en las distribuciones de Zorin, que es la apariencia de Zorin. Vamos a cambiar, a ver, pues, así se ve con este que estamos acá y si pasamos a este, ok, ven, disminuyó aquí un poco el tamaño, el estilo de menú lo mantiene, y en este tenemos el estilo de las letras. ¿Cuál es más conveniente usar? Bueno, aquí la barra se llena más con este estilo, pero al ser más delgada, a lo mejor en un portátil se aprovecha un poco más el espacio. Acá esta barra es más gruesa, pero ahorramos espacio en la barra entre las diferentes aplicaciones. Este, vamos a ver, cómo hace cuando tiene con dos, claro, se llena más también porque miren que cada terminal lo coloca por separado, mientras que acá agrupa las aplicaciones. ¿Cuál usar? Es también un poco de gusto. A mí me gusta ahorrar este espacio acá y me parece que tenerlo agrupado me agrada como tal. Ok, lo normal, esto que son los íconos que se quieren tener en el escritorio, en la barra del título, si se quiere, de qué lado de la interfaz, izquierda, derecha, los temas como tal, los colores que se quieren usar. Vamos a ver cómo cambiamos acá cuando colocamos el modo nocturno, ¿ok? Y las aplicaciones, el estilo de las aplicaciones en AdWita, íconos y toda esa parte. La tipografía, si la queremos mover y bueno, es la manera que ellos permiten cambiar. Si quieren usar el modo oscuro, bueno, aquí lo tienen. Si seguimos, bueno, aquí en cuanto a sus íconos, la manera de modo administración de energía, la parte de redes. Si vamos a la parte de software, es la librería propia de Ubuntu, ¿ok? Voy a decir que Ubuntu de Genome. Ok, instalado actualizaciones. Por lo que tengo entendido, no he probado, pero vamos a ver si... Si algo de lo que yo he instalado ya está funcionando. El uso de la librería que utiliza los sistemas empaquetados de ellos, los SNAP, funciona acá. Vamos a hacerlo, vamos a hacer una búsqueda de algo rápido. Vamos a buscar el mismo simple screen que está ahorita grabando. Yo vi que había varios. Ok, este es el que está instalado. Ok, miren, este estoy casi seguro que está en una tienda SNAP. Desarrollador, descargado. Bueno, no dice si viene a una tienda SNAP. Y este, vamos a ver. Origen Ubuntu Biorgio. Y el origen de este. Ah, tienda SNAP, como les había dicho. Sí, ya de una vez también viene con las tiendas SNAP para venirse. En cuanto a la fluidez del sistema, se siente correcta. Es agradable como tal. Si venimos acá, bueno, son las configuraciones normales del sistema como tal. En gráficos, bueno, GIMP. Firefox, como tal, sigue siendo el navegador utilizado como en muchos otros. Si vemos la página de Sorin. Ya ellos haciendo alusión a Sorin OS 15 Lite. Speed test. Vamos a hacer una prueba de velocidad. Oye, no sé si les había comentado. Vamos a terminar de ver acá. Hoy estamos trabajando con el software de prueba normal de la review. Que es el i33250 de los núcleos y 4 hilos. Y 8 GB de RAM. Si vemos, bueno. Yo he ido abriendo. Y miren que de 1.33 que tenía hace rato con la configuración. Abrí el GIMP. Ahora abrí el navegador con... Varias pestañas. De hecho, creo que por error lo abrí dos veces. Y miren que todavía no estamos utilizando 2 GB. Por lo cual entendemos que si bien levanta con 500 MB. Después de su uso de la memoria RAM. Yo lo veo bastante contenido. El test de velocidad da de manera correcta. Ok, vamos a seguir en Ofimática. Bueno, LibreOffice. No veo la instalación de aplicaciones en exceso. Ni en grandes cantidades. Lo cual me parece que es algo correcto. En una versión que uno quiere llamar Lite. Colocar lo básico por lo menos. Oigan, miren. Un detalle muy bonito. Ya ellos vienen con el sistema de cintas activado. Una de las cosas que mucha gente dice que no le gusta de... De LibreOffice. Es que lo ven como viejo. La realidad es que LibreOffice por defecto. Viene instalado con el sistema de menú tradicional en que va despegando. Pero ellos ya desde hace tiempo tienen el sistema de cintas. El asunto es que la mayoría de las distribuciones no lo activan. No sé si pensarán que va a ser más lento o ocupar más memoria. Yo lo he probado y no lo afecta. Yo lo uso así. No me acuerdo exactamente a partir de qué versión lo tiene. Pero ya tiene tiempo funcionando. Y ellos lo colocan activo de una vez. Le da una apariencia más moderna. LibreOffice. Más fresca. Algo que la gente ahorita está más acostumbrada a utilizar este estilo de cinta. Y me parece bien dejarlo activo por defecto. La versión. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, vieron. Allí podemos. Con este activamos y desactivamos acá. 6.2.8.2. Y lo puedo dejar así simplemente con este botoncito de acá. En internet. Bueno, ya. El Redmina y como tal el navegador. Bueno, los juegos típicos. Sudoku. Solitarios. En multimedia. El software para una webcam. Console de volumen. Bitby. Que para lo visto es como un pequeño editor de. De videos. No lo he probado. Sí, viene una línea de tiempo. Las capas. Habría que probarlo. LibreOffice. Ya he visto la parte de oficina. Estos dos. Tanto el. VLC. Como el Simpress Screen. Los instale yo. El por defecto. Trae Sparol. El XFBall. Y ya después. En sistema. Venía el gestor de. El tunado. El manejador de archivos. El gestor de discos. Y gestor de tareas. Hatchetops. Se lo instale yo. Como ven. No tiene mucho. Instalado por defecto. Su tienda. Permite instalar. Cualquier otra cosa. Que se necesite. Es bastante amplia. Es la que actualmente. Se trata. Está trabajando. En la distribución de Ubuntu. Con las librerías. Activadas. De Snap. Como les digo. Ellos escogieron. Unos colores. Que se ven frescos. No recargaron. El sistema. De cosas. La cantidad. De recursos. Utilizados. Es correcto. Un cibernob. Ya estaba usando. Dos gigas. Pero es que tengo abierto. El Firefox. Dos veces. La tienda. De aplicaciones. Dos sesiones. De terminal. Esta que está acá. Y esta que está acá. Estamos grabando. Estoy. Bueno. Tengo el. Menú de configuración abierto. El game. Writer. Y el software. Que ellos colocaron. De edición. Todo eso junto. Me parece que. Abriendo todo eso junto. Utilizar dos gigas. Es un uso. Contenido. Desde mi punto de vista. De memoria. Lo cual me dice. Bueno. Que para una persona. Que esté en trabajo normal. Si lo que hace. Por ejemplo. No va a estar grabando. Normalmente. El. Esto del software. No va a estar abierto. Con frecuencia. Si lo más. Normal. Lo que más se acostumbra. Es tener. Una sola. Sesión de. Firefox. Así se tengan. Varias pestañas. Puede que alguien. Tenga una terminal abierta. Writer. Y. Calc. Si se pueden. Abierto a la vez. Y esta. De configuración. Tampoco está abierto. Por defecto. Si. Mire. Dos gigas. Trabajaría con dos gigas. Una máquina. Sin problemas. Con. Con el sistema. Como tal. Claro. Si somos. De los que vamos a comenzar. A abrir. A abrir. No importa. Cuál usemos. Dos gigas. Se nos va a quedar corto. Bueno. Aquí. Si terminamos de ver esto. Bueno. Configuración del terminal de XFC. Los paneles. Controladores adicionales. Dispositivos. Discos. Configuración de la pantalla. Algo que ya se volvió común. Es el cortafuegos. Para activarlo. Desactivarlo directamente. Control del inicio de sesión. Este aplicativo es común en varias distribuciones Linux. Y es de uso cotidiano ya. El manejo de usuarios. Y software y actualizaciones. Como tal. Esto es actualmente Zorin OS Lite. Si va de forma fluida. Toquetearon bastante el escritorio. Pero lo hicieron sin. Recargar el uso de los recursos. Una cantidad razonable de fondos de pantalla. Y poco más. De todos modos. Bueno. Espero que les haya gustado. Y esto es todo por hoy. ¡Suscríbete al canal!